La otra noche soñé con la semilla débil, frágil, pequeña y sin valor que plantada en la tierra y cuidada con amor brotará y grande será piensa en grande unido a Jesús piensa en grande y victoria te dará si aprendes a confiar cada día en Jesús piensa en grande y tu vida cambiará piensa en grande unido a Jesús piensa en grande y victoria te dará si aprendes a confiar cada día en Jesús piensa en grande y tu vida cambiará tú también eres como esa semilla pareciera que no tienes gran valor pero andando con Jesús nueva vida te dará y en su amor grande tú serás piensa en grande unido a Jesús piensa en grande y victoria te dará si aprendes a confiar cada día en Jesús piensa en grande y tu vida cambiará 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 Gracias por ver el video.